Hola a las chicas que me hacen muy bien, este es un nuevo video para el canal Hoy les voy a mostrar como vengo las unas partes Tengo este paquete con acetona, lima y algodón Le paso Les contaré esto Resulta que fui a la papelera Y encontré esto, 10 pesos por cierto Y pues de lejos se ve morado Morado Me encanta el morado Y lo como Bueno pues llego a mi casa Dice Rosa pastel Y me dice mi mamá Ay que bonito color Y le digo que asco Bueno al fin y al cabo me lo quedé porque me lo hice Lo puedes ir a cambiar Y me dice no No Y porque se ve bonito Porque parece morado Pero es rosa pastel Bueno en fin Vamos a pintar Mientras más Se las paso a destintar Yo ya me las destinte Con eso Lo voy a abrir Es una mini pintura De tres cosas Bueno ya lo abro Mi vida Vamos a pintarnos Queda un color bonito No lo puedo negar Pero es un color Que para nada me gusta Vamos a pintarnos esta Y luego le doy la segunda Estamos en dos minutos Y si lo dejo más Va a tardar más en su necesidad Así que Espérenme un momento Bueno ya me di Y le doy Papa Vamos por la segunda Chicos Me estoy llevando Porque aún así Rosa dije Me va a quedar bien Y me quedo horrible No parece rosa No parece morado No parece nada No se parece algo Me es mal Bueno chicos Ya me pasé la segunda Capa Me quedo Así las uñas Voy a pasar Un escudo Protector smite Bueno chicos Mis uñas quedaron Así A ver Ahí está Y pues no me gustó tanto el color Pero bueno Esto fue Todo Por el video de hoy Que les guste Les den like Suscríbanse Bye 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 한